Estamos aquí en Bernal, en uno de los lugares más representativos en que venden estas gorditas de maíz morado. ¿Son las que más piden? Sí, porque el blanco casi no lo piden. ¿Y cuál es la diferencia entre el maíz morado y el blanco? En que el blanco está más, la gorda tiene otro sabor. Esto está más rico por lo quebrado que está y es más suave. Bueno, pues ya lo saben, si quieren venir a Querétaro y quieren disfrutar de la rica gastronomía que hay aquí en este pueblo mágico de Peña de Bernal, vengan y disfruten de estas gorditas, pero tienen que ser de maíz morado, quebrado, así se dice, maíz quebrado. Sí, porque no se ve molido. Bueno, pues vamos a escuchar más de Marciana y que nos explique Marciana cómo hace estas deliciosas gorditas que la verdad a mí me encantan de piña y de rajas con crema. Para hacer las gorditas tenemos que poner el nistamal, le ponemos cal y le damos el punto para que sea nistamal y no quede en maíz. Entonces al otro día lo lavamos bien, 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 que esté bien lavado y ya lo ponemos a moler en un molinito que quede quebrado, que no quede bien molida. Ya luego enseguida ya pues hacemos las gorditas, la masamos, que quede al punto, le ponemos queso, que es queso adobado, con chile guajillo, pero desvenado. Y ya las abremos y le ponemos el guisado que la gente le guste. Supongo que tratamos de hacerlas que estén bien ricas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!